A ver chicas solteras moviendo la cinturita A ver chicas solteras moviendo la cintura Aprovechen ahora que tienen Y se van a hacer tubo chicas Hágan de cuenta que el hombre que tienen enfrente es el tubo Y bailele, bailele Y bailele A ver chicas solteras moviendo la cintura A ver chicas solteras moviendo la cintura A ver chicas solteras moviendo la cintura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!